¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos de nuevo a una nueva guía de Outriders. Hoy sí, hoy sí toca, por fin. ¡Aleluya hermanos! En el día de hoy os traigo la build de Pestilencia del Tecnomante para Expediciones Rango 15, nivel 50 de personaje, nivel 50 de los enemigos, rango máximo del Tecnomante. Una de mis builds de las que estoy más orgulloso de haber creado, de las que estoy más orgulloso de haber conseguido configurar bien al Tecnomante y sobre todo farmear el equipamiento que me ha costado, Dios y ayuda, tres semanas para que me hayan soltado todo el puto set. Es una ida de hoy a gente, pero creedme que el resultado, ¡oh! merece la pena muchísimo, la lo vais a ver, de mis builds preferidas para hacer daño en este juego. Comenzamos a ver por qué. En primer lugar, veis que tengo el set de Sembrador de la Peste entero, todo el conjunto, y vamos a ver qué hace esa bonificación de conjunto, gente. Al aplicar el efecto de estado de envenenamiento se obtiene un 5% de reducción de daño durante 5 segundos. Se acumula, esto viene muy bien porque es acumular un montón de reducción de daño solo por envenenar, que vamos a hacerlo cada 2x3, lo cual está muy bien. Esta build está orientada a hacer daño de armas, que vamos a potenciar muchísimo la potencia de fuego. Vamos a intentar aumentar ese valor todo lo que se pueda, ¿vale? En base a esto, vamos a activar el perk de Sanguinario mediante matar enemigos. Como estáis viendo, con tu arma aumenta tu potencia de fuego en 17.505. Se acumula hasta 3 veces y se deteriora cada 10 segundos. Brutal. Tenemos 17.505 cada vez que matamos a un enemigo y lo podemos ir aumentando, escalonando el daño. Esto se basa en stackear o acumular el daño y la potencia de fuego en base a matar enemigos, que es lo que nos interesa. The perk principal que venía con las botas, que bueno, no está mal, pero no lo vamos a aprovechar mucho, gente. Se llama Antrax Enriquecido. La torreta corrupta aumenta el daño en 10.985. No está mal, pero no lo vamos a usar, insisto. Los brazales, esto por el contrario lo vamos a usar y gracias al señor que lo vamos a usar. Eutanasia. Aumenta el daño infligido a enemigos que sufren en envenenamiento un 25%. Los enemigos que están envenenados sufren un 25% más de daño. O sea, brutal, gente. Este es un perk de nivel 3, es uno de los mejores del juego, evidentemente, propio de la armadura. Y nos va a venir muy bien si lo juntamos con la caza de capitanes, que aumenta el daño contra enemigos de élite un 25%. Todos sabemos la cantidad de enemigos de élite que hay en este juego y lo porculeros que son, lo molestos que son. Con lo cual, si están envenenados y encima es un enemigo de élite, pues lo vamos a hacer un 50% más de daño. Con lo cual, fantástico. Nos lo vamos a quitar de encima echando virutas, súper rápido. Los pantalones de sembradores de la peste. Este los he tuneado yo. El perk de nivel 3 que tenían no me convencía mucho, ya no me acuerdo cuál era. Yo le puse, para ser un poquito más tanques y aguantar un poquito más de daño. Absorción de daño, gente. Aumenta la armadura en 52.659 y la resistencia un 10%. Parece poco, pero oye, tener 100.000 de armadura con un tecnomante está muy bien y te ayuda a salir de muchos aprietos. Luego, el perk que venía con el propio pantalón, que me diga. No nos ha venido mal, así que no lo he cambiado. Cargador de sobra, dos cargadores de proyectiles pérfidos. Fantástico, no nos viene muy mal. Para continuar, abrigo de sembrador de la peste. Muy bueno. Además que tiene un aspecto así muy guay, con lo cual nos viene muy bien. Primero, estéticamente. Y segundo, por los perks, que es lo que más nos interesa. Hasta la medula. Proyectiles corruptos. Cuando la habilidad esté activa, perdonadme, aumenta el poder de anomalía un 30% durante 15 segundos. ¡Meh! Tampoco es que sea muy bueno, pero oye, no lo quitéis porque os va a venir bien. Y sobre todo, no necesitéis configurar el perk de abajo, que es una basura. Has bajado la manga, gente. Este es el con el que lo he sustituido yo y este perk es la hostia. Este es imprescindible para esta build y para cualquier build de daño del tecnomante. No nos engañemos. Proyectiles corruptos. Mientras la habilidad esté activa, los disparos mortales harán que tu cargador tenga un 30% de balas extra. Ya lo dije, que este es uno de los mejores perks que hay en todo el juego, gente. Y por fin, la madre del cordero virgen de la macarena. Lo que me ha costado que me diera esto, gente. Insisto, tres semanas solo farmeando el casco. O sea, el equipamiento entero habrá sido como un mes y medio. Porque mientras subía la guía del piromante, jugaba un poquito con el tecnomante para ver si me daban algo. Pero el casco de reloje, tres semanas lo que me ha costado. Solo tenéis que fijaros en los materiales que tengo. 999.999 módulos. La misma cantidad de chatarra. 99.000 de titanio, que es una locura. ¿Sabéis lo que cuesta subir 99.000 de titanio en este juego? Bueno, ya pieles ya ni los cuento. 416.000 y hierro, pues 144.000. Una barbaridad. Ha estado muchísimo tiempo. Y creedme que lo merece. Sobre todo por el primer perk. Porque parece poquito, pero esto es canelita en rama. Aumento de dispersión. Aumenta el 50% de radio de efecto de dispersión de los disparos. Esto hace que si recordamos la descripción del disparo de los proyectiles corruptos. Lo que hacía era, hacía gallo de envenenamiento un enemigo. Y a los que estaban a su alrededor, les hacía un 50% del daño que le hacía el primer enemigo que disparaba yo. Es decir, si yo disparo a un enemigo que está enfrente de mí y al lado tiene uno. Pues al enemigo que le disparo yo le voy a hacer el 100% del daño porque le estoy disparando yo. Y con el veneno, con los proyectiles corruptos, le hago un 50%. Es decir, le hago la mitad del daño al lado. Pues con este casco no. Le hago el mismo daño. Tanto al que he disparado como al que está cerca. Es el mismo daño. Esto hace que limpiemos muchísimo más rápido e inflinjamos veneno a muchísima más gente. Y en el fondo seamos John Wick, Terminator, Chuck Norris. Elegir el tío más malote que queráis y lo tendréis. Es una bestialidad. Y si luego encima juntamos con el perk de vista de lince. Que, como digo siempre, estamos orientados a potenciar la potencia de fuego. Valga la redundancia. Así que, matar enemigos apuntando con la mira, te concede 16.089 de potencia de fuego durante 20 segundos. Se acumula hasta 3 veces. Más potencia de fuego. Que vamos a seguir aumentando con los perks de las armas. Como ya dije, en el perk de la arma tengo mi querida, mi adorada cámara ambar de 90.000 de daño. Es una cámara ambar de un daño decente. Si la tuviera de un poquito más de daño, lo flipabais el daño que hacía. Pero bueno, la que me han dado es Feten. Por los dos perks que tiene. Uno que es el propio, que es la racha de muertos. Gente, ya sabéis, el perk propio endémico de la cámara ambar. Que es cada baja con este arma. Aumenta el daño un 25% durante 20 segundos. Gente, la bonificación se deteriora con el tiempo y se acumula hasta un máximo de 3 eliminaciones. Como os dais cuenta, el número 3 en esta build va a ser muy interesante. Matar a 3 enemigos nos va a multiplicar el daño por una barbaridad. Triplicarlo, cuadriplicarlo. Una locura, ¿vale? Y si esto fuera poco, o sea, si solo con la racha de muertos ya arrasamos, gente. Pues con el segundo perk que yo le puse, que es Sacrificio Oscuro. Esto es la Madre del Cordero, Virgen de la Magarena. ¡Qué locura! Durante el combate, las armas drena hasta un 50% de tu salud máxima. Esto es un poquito meh. Perdemos un poquito de salud. Pero es que lo que ganamos compensa muchísimo esa pérdida de salud, gente. A cambio de un 75% de bonificación de daño de armas. Esto es una ida de olla. Es muchísimo daño. Estamos hablando que solo con la racha de muertos nos aumentamos el daño un 75%. Y era otro 75% más. Pues hombre, yo soy de letras. Pero eso es un 150% de daño del arma que tenga. O sea, 2.973 por un 150%. ¡Locurón! De arma secundaria que no utilizo y tiene cojones porque tengo una semilla infernal de 99.400 de daño. Es la ira de Molo que tiene como perk. Y luego le puse yo el de racha de muertos por si acaso algún día me levantaba juguetón. Pero ya os digo yo que no es necesario. Hacemos un daño con la cámara ámbar que no necesitamos la semilla infernal para nada. La llevo pues por llevarla. Por llevar un arma secundaria que sea buena o si algún día me apetece cambiar. Pero vamos, con la cámara ámbar nos sobre y nos basta y vamos a arrasar todo lo que tengamos. De pistolas, pues llevo las Tormento y Agonía que son las mejores pistolas del juego. No nos engañemos. Con vientos quejumbrosos y combustión de recarga. Las llevo por llevarlas. No las voy a usar, pero bueno, ahí están. En habilidades, evidentemente, llevamos Torreta Corrupta. Como estáis viendo, es imprescindible. Sobre todo para lo que vamos a usar con las habilidades de la clase que os voy a explicar. Pero quedaros con que tenemos que estar tirando Torreta Corrupta cada 2x3. No nos... A ver, no la vamos a aprovechar mucho, pero nos va a venir muy bien, gente. Lo que sí vamos a aprovechar al máximo son los proyectiles corruptos. Como bien dice el juego, llena el cargador de tu arma con balas imbuidas por putrefacción. Que inflingen el envenenamiento a los enemigos. Los rivales, dentro de un pequeño radio, a partir del objetivo principal, también reciben el envenenamiento y la descripción básica, como he dicho antes, de la habilidad era un 50% del daño. Con el casco es un 100%. La habilidad dura hasta que recargas o cambies de arma. Evidentemente, como todas las balas de anomalía. Brutal. O sea, estos son los mejores proyectiles de anomalía del juego. Y los van a seguir siendo. Y con este set vais a ver que se multiplica su efectividad. Y luego estallido gélido lo llevo. Yo me he reído mucho de estallido gélido, pero lo llevo para un poquito de control de masas, un poquito de aguante entre personas, un poquito de frenar a los enemigos. Y sobre todo, si veo a un enemigo que sea un poquito complicado, que me va a dar por saco, pues le tiro esto y le reviento a balas. Con el daño que tengo, le voy a aniquilar. En la clase tengo la rama de pestilencia, rama de arriba, es evidente. La del tecnomante es la que hace más daño, literalmente de todo el juego. Es que en el personaje le podéis hacer mucho daño. Y para mitigar el tema de sacrificio oscuro que nos drenaba un 20%, vamos, un 50% de vida, llevo esta gente, pantalla de humo. La regeneración de salud aumenta un 20% la salud máxima. Esto hace que se me quede más o menos en la mitad de vida. Tengo 26.891, pues se me queda más o menos en la mitad. Con lo cual, no es la mitad inferior, es la mitad superior. Es un poquito raro de explicar, pero ya lo veréis a lo largo del vídeo. Vale, para que os hagáis una idea de todos los efectos, perdonadme gente, de los efectos de potencia de fuego que vamos a tener, tenemos 172.000, ¿vale? Con tirarme los proyectiles pérfidos, bomba, 220.000. Y este es un número que vamos a ir escalando a base de matar, sobre todo, matar evidentemente, tirar la torreta, ¿y por qué la voy a tirar cada dos por tres? Porque se me ha olvidado leerlo, pero no pasa nada, ahora volvemos. Porque con antena de empoderamiento, que se llama, tenemos un 40% daño de armas durante 10 segundos. Más daño de armas, ya lo vais a ver. Locurón. Así que vamos a pillar una expedición que sea interesante. Por ejemplo, planta química. Es una expedición lo suficientemente rápida para poder planteármela en nivel 50. No vamos a tener ningún problema, ya os lo digo yo. Así que bueno, vamos al lío, gente. Y vais a ver lo que puede hacer esta locura, gente. Esto es una idea de olla que flipáis. Lo primero es activarnos las balas de anomalía, los proyectiles corruptos. E ir con tranquilidad, porque vamos a arrasar a los enemigos. Mira que a mí el tema de las habilidades estas no me gustan mucho, las expediciones con enemigos humanos no me gustan mucho. Es importante que, por ejemplo, aquí, proyectiles estos. Fijaros, lo que nos va a costar va a ser matar al primer enemigo. Luego esto va a ser un desmadre. ¿Por qué nos va a costar matar al primer enemigo? Porque no tenemos los perks de daño. Ahora mismo podría meterme, para que vierais el daño de armas que tengo, 220.000, ¿no? Mirad. 541.000. Y ese es un porcentaje muy bajo, ¿eh? Ya lo digo yo, que lo vamos a poder subir a niveles de estratosféricos. Mirad el capitán lo que me ha durado. Es una expedición de nivel 50, gente. Vamos a tirar la torreta y ahora sí lo vamos a mirar. 625.000. Ese es el máximo, gente. Nunca vamos a tener más de eso, pero oye, yo creo que 625.000 de potencia de fuego está bastante bien. Y una vez tenemos todo activado, todos los perks pasivos activados, fijaros qué locura es esto. Esto es pasearte por el mapa. Como repartimos el daño 10% con que dispare a uno, mueren todos. Y luego lo de las balas en lo de la torreta, yo os recomiendo que las tiréis cuando haya eso. Un capitán, algún enemigo así que sea molesto, por ejemplo. Ahora mismo pues me he tirado esto para que no me den por culo los francotiradores. Pero vamos, que no sea su falta. Ya está. ¿Habéis visto lo que me han durado? 1 minuto y 19 segundos, se ha tardado en despejar eso. Es una locura. O sea, esta rama es una bestialidad. Mi recomendación, aquí os tiráis los proyectiles. Tiráis el hielo, matáis a estos para farmear el daño, que también lo necesitáis. Y ahora os venís contra el capitán del tirón. Es un capitán, ¿eh? Miraros lo que me ha durado. Me va a durar un poco más porque me ha congelado el gilipollas de él. Ahora, ya está muerto. Es un capitán, gente. Es rango 50. Esto es una bestialidad. Y ya está. Ha muerto. Como he tirado la torreta allá abajo, ahora este ha muerto también. Y bueno, podemos seguir y seguir y seguir matando y acumulando daño. Lo importante de esta rama, gente, es acumular daño. Vale, hay que cargarse al capitán porque los va a revivir a todos. Tengo que encontrarle. Una vez le encuentre, muere. Ahí está. Fijaros lo que me dura un capitán. O sea, ya está. Es importante cuando tengan el efecto ese de que no mueren, matar al capitán porque es el que os va a dar por culo y es el que os va a ralentizar en la expedición. Fijaros que mi vida nunca baja. O sea, yo la primera vez que vi esto me creía que era una broma. Digo, esto no puede ser. No puedes hacer tanto daño. Fijaros la torretilla que, pese a no hacer mucho daño, oye, nos va a ayudar. El estallido gélido, como he dicho, para intentar acumularlos todos en la misma zona. Para quitar los enemigos del medio, básicamente. Nos matamos a los que se quedan por detrás, que también nos valentizan. Pero fijaros que en ningún momento corremos peligro. Mirad ahí la cantidad de enemigos que van a salir ahí, ¿vale? Pues mirad. Bueno, todos ellos se están llevando todos el daño. No estoy ni apuntando. O sea, tenéis que matar siempre apuntando, evidentemente. O sea, porque así es como vamos a hacer el daño este que tenemos garantizado. Vale, el problema número uno. Ese escudito, que ese también es un poquito por culero. A ver si se lo quita ya. En cuanto se quitan los escudos, gente muere. Es que no pueden hacer nada. Tenemos tanto daño. Y tanto daño en área. Ese es un capitán gigante. Los enemigos que más daño tienen, vamos, que más vida tienen del juego. Y fijaros lo que me ha durado. Brutal. Esta build es súper divertida. Y si queréis ayudar a gente, cosa que yo haré. Ya lo dije en los directos anteriores. Yo ayudaré a la gente a farmear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor Raven. Qué asco me da esto, tío. El señor Raven, por ejemplo, ha tardado en que le dieran el casco del comandante sísmico, gente. El casco de la build del destructor. Ha tardado tres semanas. Lo mismo que he tardado yo en subirme tres personajes. O sea, subirme, me refiero, las armaduras de tres personajes, que son el piromante, el destructor y el ilusionista. Pues él ha tardado en que le dieran una. Ahí es donde hemos perdido un poquito de vida. Por eso llevo lo de la habilidad esta de... ¿Cómo se llamaba? Rejuven... No, pantalla de humo, gente. Que nos permite que no se nos agote tan rápido la vida máxima. Mi recomendación en esta expedición, gente, es que matéis primero a esos capitanes. Como he hecho yo. Vais a pillar un poquitín. Pero es que si no, luego se os acumulan. Porque aquí salen muchísimos enemigos. Fijaos los que son enemigos que salen ahí. Pero no saben que van. Están muertos. Fijaros, fijaos. Mirad este daño. Le estoy haciendo el mismo daño a enemigos que disparo como a enemigos que no. Esto es una bestialidad. Y es, sinceramente, muy divertido. A quién no le mola hacer este daño. Por eso tenía tantas ganas yo de grabar esta build. A pesar de que ya dije, por así ver por pasiva, que estaba muy quemado del Tecnomante. Entonces, necesitaba... He estado jugando esta tarde un poquito con el Piromante para ayudar a Raven y para ayudar a mis colegas. Y sobre todo para desconectar, gente. Necesitaba grabar esta build con ganas. Y tener en cuenta lo que he tenido que jugar yo con el Tecnomante por obligación, prácticamente. Cosa que me parece que está muy mal diseñada cuando te obligan a jugar por obligación. Porque yo he tenido que jugar, jugar y jugar. Que entiendo que la lógica a mí me gusta. Si no, no hubiera jugado, evidentemente. Pero no me puedes obligar a jugar tres semanas farmeando expediciones en rango 50. Sacándome oros como churros. Para que me des algo, tío. Es que no puede ser. Por eso yo me voy a dedicar a... Cuando tenga ya los cuatro personajes. Que ya solo me queda el Destructor. Que a ver cuánto tardo en sacar la guía, gente. Espero que no tarde tanto como esta, la verdad. Pues espero poder ayudaros a vosotros. Lo haríamos mediante directos en YouTube, evidentemente. Yo lo haría en directo para que se quedase grabado. Y hombre, porque ahí es cuando podéis interactuar más conmigo. Y lo haríamos así, mediante directitos. Yo pongo el directo, pongo el código de la partida. Las dos primeras personas que se quieran unir. Y bueno, depende un poco con lo que vayan. Y con lo que me apetezca a mí jugar ese día. Pues os hago un poquito de carrito. Y que nadie se sienta mal. En plan de bueno, vas a ayudarnos. A mí el señor Milo me ha ayudado. El señor Raven me ha ayudado muchísimo. Me han ayudado los dos un montón a subir. Y por qué no, hay que devolver los favores. Yo entiendo que este juego te tienen que ayudar. Porque si no, hay cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, a partir de rango 45 sin ayuda es una jodienda, gente. A partir de rango 45 subir tú solo es imposible. A ver, evidentemente no es imposible. Se puede hacer. Pero vais a tardar muchísimo. En cambio, si te ayudan, te pueden subir a nivel 50 de expedición. Y te dedicas a farmear ahí por tu cuenta. Evidentemente, los tiempos de esta expedición van a ser, no un chiste, pero van a ser muy rápidos, gente. Importante cuando lleguéis aquí, tenéis que bailar. Si no, nos dan el oro. Es algo que yo no he dicho. Aparte, el casco de sembrador de la peste mola un montón, tío. O sea, estéticamente me mola un huevo. No sé por qué llevo una puta cara de perro. O de pérforo. No sé de qué animal será. Pero fijaros. Mirad el daño que le estoy haciendo a los de alrededor, ¿vale? No les he disparado. Es que lo mejor es que no les he disparado, tío. Les he hecho el mismo daño de los enemigos que sí he disparado. Eso es lo que hace que el casco de sembrador del cráneo, que me diga de sembrador de la peste, sea tan bueno. Que tú no disparas a los enemigos, pero les haces exactamente el mismo daño. Es muchísimo daño en área, ¿vale? Y es lo que te monta la build. O sea, yo antes llevaba el sombrero de Tanner, que tiene un perk que vamos a llevar muchísimo en el destructor. Ya os lo adelanto. Que es el de que por cada enemigo que esté cerca te aumentaba la potencia de fuego. Pero literalmente no puede competir contra esto. No puede, porque yo ahora mismo... Mirad, mirad lo que me dura un alfa. Eso es por lo de caza a capitanes y el envenenamiento. En cuanto mato a uno, fijaros. El daño hace... ¡Bum! Esto es un alfa, gente. Un enemigo que da mucho por culo. Bueno, los pérforos estos no tienen ninguna posibilidad. Evidentemente. Fijaros. He hecho tantas veces esta expedición que ya sé dónde reaparece. Nada reaparece ahí un alfa, vamos, un mastodonte de estos y dos perros. Fijaros. Primero es el alfa. Luego el perro se congela. Mirad el mastodonte. Y ya está muerto. Y otro alfa. Nos giramos. Si no queréis dejar de apuntar, yo lo he hecho ahí sin dejar de apuntar porque soy un cafre. Pero fijaros. Fijaros esta locura. Me encanta, tío. Tirar una torreta ahí es importantísimo porque de ahí salen un montón de capitanes. Vamos, salen un montón de soldados humanos como ahí. Pero salen un poquito más lento. Así que es imprescindible tirar esa torreta para ralentizarles un pelín. Estos dos los van a colar casi siempre. Y luego a este le vais a pillar. Ese gilipollas también. Y al capitán, pues al incinerador, pues ni lo ha contado. ¿Saldrá el que se va a tomar el café? ¿O no? ¿Se cae un enemigo? Lo decimos nosotros. No, vale, vale. Los he matado. Suele haber un tío de estos de los cuchillos que se queda un poquito bugueado. Y cuando vas tan rápido como voy yo ahora, decimos que se va a tomar un café. Porque el tío aparece más despacio. Es una broma para intentar justificar los bugs de este juego. Que tiro unos cuantos, ¿eh? Hacedme caso. Vale, importante. La madre de la prole le tiro a la torreta para que la vaya dando un poco por culo. Pero quiero pillar daño contra estos. Porque fijaros lo que me va a durar la madre de la prole. Nos tiramos otra torreta si vemos que estamos en problemas. Que ya os digo yo que no, porque ya están muertos. Y ahora, pues vamos a matar la del tirón. Porque si no con las áreas esas me va a dar mucho por saco. Vale, adiós. Miraros. Es una madre la prole, gente. Es uno de los enemigos que tiene más vida y más resistencia de este juego. Es claro lo que me ha durado. Evidentemente no hay ni que apuntar. O sea, tenéis que tener un mínimo de puntería. Pero vamos, una vez tenéis esto, pues os podéis hacer lo que queráis. Básicamente en el juego. Pues ya está, el orito. Y ya está, gente. Orito completado. 20 minutillos. ¿Cuánto he tardado? 20 minutillos de vídeo llevamos. ¿Pero cuánto he tardado? He tardado 9 minutos, 9, 9, 9, 9, 9 minutos, 9 segundos, gente. Casi parece que lo he hecho a posta. Vamos a ver qué nos dan. Morralla, como siempre, porque aquí no suelen dar nada bueno. Pero bueno, yo qué sé, lo mismo suena a la flauta. Que ya os digo yo que no. ¿Habéis visto lo que va a hacer esta build, gente? Por eso quería grabarlo, porque esto es una bestialidad. Fijaros. Una expedición de nivel 50, tío. Me la he hecho prácticamente en tiempo récord. Y mirad la mierda que me da. A ver qué me das, hijo. Herrero del desierto. Pues mira, esto es un arma que nunca me han dado. Que si esto está en la que hace el tornado, ¿verdad? Sí. Tremenda poronga de arma, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. La vamos a probar. Pues mira, me siguen faltando armas para sacarme el galardón de tener todas las armas. Esta no me la habían dado nunca, así que bien. Otra que tenemos. Me hubiera gustado más una cámara ámbar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al juego no le apetece darme cámaras ámbar. A Raven se las regalaban, a Miru igual. Pero a mí no, a mí no me las dan. Bueno, evidentemente 185 millones de daño. Puta locura. Me he curado. ¿Cuánto daño he sufrido? Fijaros, me he curado más que el daño que he sufrido. Daño infligido, proyectiles corruptos. Es con lo que hemos hecho daño, gente. 173 millones con los proyectiles corruptos. 6.668.649. Solo con el Veneno y con la torreta. Fijaros. 3 millones de no hacer nada porque no le he usado. Luego, las muertes. Pues aquí están todos los enemigos. Pero fijaros, es que ha sido una locura. Así que, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Aquí lo vamos a dejar porque creo que lo he dejado claro. El potencial que tiene esta armadura. El potencial que tiene esta build. Si queréis hacer daño con el Tecnomante. Es lo más óptimo. Si queréis ayudar a vuestros colegas. En vez de poneros la habilidad de estallido gélido. Os ponéis a la sanadora para curarles. Y ya está. No hace falta que hagáis nada. Así que, bueno, gente. Como he comentado antes. El tema de los directos ayudando a gente. Cuando tenga todas las builds subidas bien. Anunciaré horas y días para hacerlo. Y quien se quiera unir, pues que se apunte. Pero, bueno. Ahora terminamos este vídeo. Que es lo importante. Y en el destructor aclararé cosas. Así que. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Como comento siempre. Es un placer que el canal siga a tope. Siga ahí con gente que comenta. Que estáis súper al día del canal. Que me dejáis muchos vuestros likes. Que compartís el vídeo. Que os sirve de ayuda. Que el contenido. Que es al final lo que yo quiero. Y os tengo que agradecer muchísimo. Todo el apoyo que está teniendo. Así que. Muchísimas gracias de corazón. Espero que esto siga así. Esto es gracias a vosotros, gente. No se os olvide. Al veros ayudado. Si es el primer vídeo mío que veis. Os recomiendo que os paséis por el canal. Porque tenéis vídeos de todas las clases. De todas las armaduras. De todas las expediciones. De tutoriales. De cosas que el juego no se explica. Tenéis un compendio. De todo mi conocimiento de Outriders. A parte. A base de jugar. Jugar y jugar. Que llevo 250 horas. A día de hoy. Más o menos. Ahora mismo llevaría un poquito más. Por estos 20 minutos. Que vamos a tardar. O 20 y tantos. Pues en base a todo eso. En mi conocimiento del juego. Pues hombre. Tengo mis pinitos ya en este juego. Y os puedo aprovechar. Y os cuento un poquito. Lo que yo sé. Lo que yo recomiendo. El siguiente vídeo. Gente. Hasta que me den la build. Hasta que me den el equipamiento. Perdón. Del destructor. Será mejores perks. De armaduras generales. ¿Vale? Luego una vez. Termine ese vídeo. En base a lo que tarde. En conseguirme todas las piezas del destructor. Y montarme la build. Pues iremos subiendo de mejores perks. Para el ilusionista. Destructor. Tecnomante. Piromante. ¿Vale? Iré subiendo diferentes estilos. Para que podáis configuraros las armaduras. Y las armas que están pensadas. Para que. Según que cosas. ¿Vale? Me explico. Por ejemplo. Para esta build. Es súper necesaria. La cámara ámbar. Prácticamente. No es imprescindible. Con esto podéis ir tirando. Con la. ¿Cómo se llama esto? La semilla infernal podéis ir tirando. Pero la cámara ámbar. Ya habéis visto lo que hace. Gente. Racha de muerte. Y sacrificio oscuro. En la cámara ámbar. Más esta build. Es. Fiestuki. Festival de daño. ¿Vale? Tremendo locurón. Entonces. Es necesario. Que tengáis ciertas armas. Con algunas clases. O con otras no. Podéis ir sustituyendo perks. Sí. Por eso quiero hacer esos vídeos. Para que quede muy claro. Espero que os haya servido. Como digo siempre. Muchas gracias. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Gente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!